El Palau San Jordi es un paballón multifuncional situado en la montaña de Montjuic de Barcelona. Fue construido con motivo los Juegos Olímpicos de 1992 e inaugurado en 1990. Diseñado por el arquitecto japonés Arata Isosaki, fue inaugurado el 21 de septiembre de 1990, dos años antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Está considerado como una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería moderna. Su estructura y materiales mecanizados le confieren una gran flexibilidad que permite adaptar el recinto para acoger los más variados acontecimientos. El proyecto inicial contemplaba la ejecución de una solución arquitectónica cuya imagen principal ofreciera una especie de reflejo abstracto del perfil del propio Montjuic, símbolo de Barcelona. Es por esto que la cubierta tiene una forma ondulada pero irregular. El complejo deportivo está compuesto por tres cuerpos principales que coinciden con los frentes de trabajo del proyecto. El cuerpo inferior, esencialmente constituido por el denominado pabellón polivalente, al que se adosan pequeños graderíos en una de sus laterales y pasarelas superiores periféricas. Puede emplearse aisladamente de forma autónoma, tanto para su uso propio interior o espectáculos públicos, como para uso auxiliar de la pista principal. El cuerpo intermedio, actúa como un nexo de unión entre las dos grandes salas y encierra la totalidad de las instalaciones y servicios del complejo deportivo, los depósitos de agua y combustible y las salas de maquinaria. El cuerpo superior, en esta zona se incluyen la pista principal del palacio, sus graderías inferiores y superiores, la gran cubierta espacial y las áreas y cubiertas periféricas de acceso al conjunto. Una vez establecido y replanteado el terreno, en marzo de 1988 se comenzó con el montaje de la estructura del primer frente de trabajo, el cuerpo inferior, con pórticos de concreto reforzado. Este proceso incluía el montaje de la estructura de cubierta y el montaje de la estructura de soporte de la fachada, que sería totalmente exenta. La cubierta es plana y se constituye mediante serchas especiales de tipo triangular trapezoidal, planteadas como alternativa arquitectónica a las conocidas formas triangulares. Por dicha razón, el cordón superior presenta una apreciable capacidad flectora, lo que le hace posible adaptarse a los esfuerzos que se producen en el mismo, una característica propia de los híbridos entre piezas tipo Bierender y triangulares. Todo el conjunto estructural del cuerpo superior, a excepción de la cubierta, está constituido básicamente por pórticos de hormigón armado dispuestos radialmente en torno a la pista principal, para hacer frente a las cargas horizontales impuestas por el viento y los movimientos sísmicos, así como los empujes del terreno en cada uno de los cuerpos separados por las juntas de dilatación. En las esquinas, donde se encuentran pórticos en distintas direcciones, se produce una alineación diagonal debido a las entradas a la pista y graderías requeridas. Esto hace que surjan apoyos para la cubierta a ambos lados de la entrada. La estructura espacial de la cubierta presenta dos zonas claramente diferenciadas, una central, que en planta conforma un cuadrilátero de lados curvos y que da forma a la cúpula, y otra, perimetral, que contornea a la anterior, integrando ambas un conjunto de 128 x 462 metros. La estructura de la cubierta está constituida por una malla espacial de doble capa formada por nudos esféricos en los que confluyen barras atornilladas axialmente a dichos nudos. Este sistema se conoce como ORTZ. La estructura se sostiene sobre los pórticos perimetrales de las graderías. La zona central se arma directamente sobre el suelo y se une a la perimetral. Esta última no funciona como un conjunto, sino que se encuentra montada y dividida en una serie de zonas o gajos independientes entre sí. En un extremo se articulan con el anillo central de la cúpula y en el otro con los dinteles de los pórticos perimetrales. Cada gajo se armó por fuera del palacio y una grúa los desplazó hacia el interior para ensamblarlos con los dinteles y con la cúpula central que yacía en el suelo. El conjunto gajo-pórtico constituye una doble biela que permite la elevación conjunta de toda la cubierta. Este sistema, conocido como pentadón, permite la elevación de la cúpula con la ayuda de 12 torres o portes, y arrastra todo el conjunto perimetral y garantiza la estabilidad de la estructura frente a las cargas horizontales y aquellas impuestas por su propio peso. La elevación de la cubierta comenzó el 21 de noviembre y terminó el 2 de diciembre de 1988. El proceso se descompuso en los siguientes pasos. Cimentaciones para las torres de elevación, instalación de las torres de elevación y estructuras auxiliares, y arrostramiento durante la elevación. Cimentación para las torres de elevación La cimentación de las 12 torres exigía el diseño de un elemento que transmitiese las cargas a la subestructura del palacio. Se modelaron las zonas de influencia de las cargas y se proyectaron unas zapatas armadas de 4.5 x 3 x 0.5 metros. Para la elevación de la cubierta era necesaria la implementación de torres estándar, pues de otro modo el proyecto entero sería inviable. La torre utilizada se basaba en un elemento móvil, el marco de elevación, que abraza la torre empestillándose en ella en las ocho cabezas resistentes. El marco asciende empujado por dos grupos de cables anclados en dos vigas que forman parte de él. Al elevarse, el marco arrastra el conjunto de la torre hasta el punto en que se puede introducir bajo él un nuevo módulo de 3 metros que se une al tramo anterior. Con un ligero descenso del marco, la torre se puede apoyar nuevamente en la zapata a través de soportes estándar. A continuación se libera el marco y se hace descender hasta el módulo de abajo, al que será conectado para iniciar el ciclo de nuevo. Para contrarrestar la acción del viento durante la fase de elevación, se arrastraba la cúpula durante la elevación, uniendo las cabezas de los fustes de los pórticos perimetrales a la estructura de hormigón de las graderías. Esto permitía, una vez removidas las torres, que la cubierta se estabilizara y mantuviera frente a cargas horizontales y verticales. La fase de instalaciones y acabados de los tres cuerpos duró hasta marzo de 1990. En septiembre 21 de ese mismo año, el edificio se inauguró. La lección que deja el Palauza Jordi radica en el proceso constructivo implementado para una estructura de tal dimensión y el uso combinado de diferentes materiales y procesos constructivos. En este caso, la combinación entre construcción en concreto y acero, y entre métodos tradicionales como la construcción de pórticos y métodos innovadores como el método pentadón. El análisis del proyecto revela el profundo entendimiento tanto de las necesidades del proyecto como de la técnica necesaria para dar solución a dichas necesidades. Se trata, en este caso, de una técnica desarrollada específicamente para poder satisfacer un requerimiento complicado, la técnica pentadón para cubiertas tijeras de grandes luces. Es posible concluir de este caso de estudio que las soluciones no son genéricas y por tanto no se puede aplicar una solución a diversos proyectos. Es trabajo del arquitecto entender no solo la técnica constructiva, sino las necesidades y requerimientos constructivos del proyecto. Es así como es posible dar una solución técnica apropiada que no solo sea eficiente y práctica, sino que también garantice la integridad de todas las dimensiones del proyecto.